Gracias, senadora, presidenta, compañeras, compañeros senadores. En nombre del grupo parlamentario del PRD, agradezco el uso de la palabra para referirnos a este tema que por supuesto abre la puerta para hacer una amplia reflexión sobre la agenda pendiente que tiene el Congreso de la Unión, de manera particular el Senado de la República, respecto a estos temas de nuestra agenda política. Qué bueno que hoy damos un paso adicional una vez que se concreta todo este proceso parlamentario que estará permitiendo que estas candidaturas ciudadanas tengan esa presencia jurídica en todo el país. Sin embargo, compañeras y compañeros senadores, no podemos ser omisos. La verdad es que urge que el Senado de la República asuma con la mayor de sus responsabilidades, con la mayor seriedad el momento que estamos viviendo. Hace unas cuantas horas, un servidor, lo quiero dejar claro ante todos ustedes, estaba siendo convocado a las nueve de la noche a una sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales para avanzar y debatir también en torno a estos temas de la agenda política, concretamente de la llamada reforma política. Afortunadamente no se llevó a cabo, no se llevó a cabo porque se ha pretendido que las senadoras, senadores de algunas comisiones que estamos trabajando unidas, pudiésemos estar presentes sin haber conocido el dictamen de la llamada reforma política. Hoy, horas después, prácticamente estamos todos en las mismas condiciones. Y vale la pena tocar este tema ahorita que estamos precisamente reconociendo que se cierra un proceso parlamentario de otro aspecto de nuestra agenda política, para subrayarlo y hacer un planteamiento serio que quede registrado, no solamente en el diario de los debates, como el posicionamiento del PRD, sino hacerlo de cara a la Nación. Urge que las legisladoras, que los legisladores de esta Cámara de Senadores, asumamos con una mayor seriedad lo que estamos haciendo. Vemos muy mal, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, los integrantes del grupo parlamentario del PRD, lo que está sucediendo. No es posible que se esté planteando legislar sobre las rodillas en estos temas fundamentales no es posible que se estén anteponiendo intereses personales de grupos a los intereses superiores de la Nación. Debemos tomar como ejemplo lo que hoy se está conociendo y por lo cual hemos hecho un acto solemne al ver cómo concluye este proceso parlamentario de las candidaturas ciudadanos. Pero, ¿qué pasó con la demás parte de la agenda? Nosotros los tenemos que señalar con una enorme responsabilidad. El PRD no está dispuesto a avalar un trabajo parlamentario que dista muchísimo de ser lo correcto. de ser lo correcto desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista jurídico. Atropellándose todos los derechos que tenemos como parte de este Parlamento. No es posible, compañeras y compañeros senadores, no es posible, senadora presidenta, que se pretenda convocar en unos minutos más a sesión de comisiones unidas para analizar un tema, el de la reforma política, por lo menos así llamada, cuando no se conoce el dictamen por parte de todos los integrantes. Y lo puedo decir con esa claridad, porque ya desde la mañana escuchábamos en algunos medios de comunicación un intenso debate sobre este asunto. Y yo llamo con mucha responsabilidad a mis compañeras y compañeros integrantes del Pleno, a las compañeras y compañeros integrantes del grupo parlamentario, del PRI, del PAN, de todos los grupos parlamentarios, para que no volvamos a atropellar, como ya ha sucedido en este Senado de la República, en estos trabajos que tenemos como legislatura, el derecho que nos corresponde como nación y que nosotros como legisladores debemos salvaguardar. Urge hacer una pausa, actuar con responsabilidad. Concluyo, senadora presidenta, para decirlo con mucho énfasis. El grupo parlamentario del PRD no va a permitir que se siga atropellando el derecho de este país y, por supuesto, de nosotros como legisladores, obligándonos a estar legislando sobre las rodillas. La llamada reforma política no tiene ni pies ni cabeza. Y si no, que se lo pregunten a los integrantes de las Comisiones Unidas, que podrán decirlo, que ni siquiera la conocen. Urge, senadora presidenta, que con las facultades que le confiere nuestra ley, nuestros reglamentos, se corrija de inmediato esto que está sucediendo en estos momentos en el Senado de la República y no demos pauta a que se siga señalando a que el Congreso de la Unión, esta Cámara de Senadores, simple y sencillamente es comparsa de intereses que no son los que nosotros representamos como senadores de la República. Muchísimas gracias. Gracias.